de las noticias de economía con Daniela Blandón. Daniela, saludo otra vez para usted. Hola, Ángela. Y vamos a hacer la actualización y el repaso. Cada vez más países prohíben TikTok. Pues sí, lo hicieron la semana pasada en el bloque, en bloque las 27 naciones de la Unión Europea, también el parlamento danés lo recomendó a sus legisladores y empleados. El lunes se sumaron Canadá y Estados Unidos, en este último lo consumen dos tercios de los adolescentes. En concreto dio un plazo este país de 30 días para que las agencias federales lo borren. Occidente teme que China pueda espiarlos o recopilar datos y poner en peligro su privacidad. Pues esta fue la respuesta de Beijing. Nos oponemos firmemente al enfoque erróneo estadounidense de estirar demasiado el concepto de seguridad nacional, abusando del poder nacional y reprimiendo injustificadamente las empresas de otros países. El gobierno de Estados Unidos debe respetar efectivamente los principios de la economía de mercado y la competencia justa, dejar de reprimir injustificadamente a las empresas y proporcionarles un entorno abierto, justo y no discriminatorio para que inviertan y operen allí. Otra noticia de la jornada, Daniela, es que Disney va a perder sus beneficios en Florida en medio de la disputa con el gobernador. Sí, Ángela, pues todo comenzó con un comunicado emitido por Disney el 28 de marzo de 2022 relacionado con la polémica ley denominada no digas gay, que fue impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es un virtual candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2014 y que prohibió la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infantes hasta el tercer grado. Escuchemos qué decía el comunicado. El proyecto de ley nunca debió haberse aprobado y nunca debió convertirse en ley. Nuestro objetivo como empresa es que la ley sea derogada por la legislatura o anulada en los tribunales y seguimos comprometidos a apoyar a las organizaciones nacionales y estatales que trabajan para lograrlo. Estamos dedicados a defender los derechos y la seguridad de los miembros LGBTIQ+, de la familia Disney, así como de la misma comunidad en Florida y en todo el país. Elecciones de 2024, hago la corrección. Pues después de casi un año de disputa, el mandatario firmó la ley para que el Estado retome el control administrativo y fiscal del territorio donde se encuentran los parques temáticos de Disney World en Orlando y que tienen más de 75 mil empleados y son visitados por casi 40 millones de personas al año. Esto lo que hace es quitarle el estatus de autogobierno que ostenta desde hace más de 60 años a Disney. Vamos ahora con los indicadores. El gobierno, ah, bueno, primero le quería contar una noticia de Brasil, Ángela, y es que el gobierno de Luis Ignacio Lula Silva anunció que va a volver a aplicar los gravámenes a la gasolina y el etanol que habían sido suspendidos el año pasado por el entonces presidente y candidato Jair Bolsonaro. El Ministerio de Hacienda no especificó las tasas que van a regir, pero sí dice que la meta es mejorar el recaudo tributario. La agencia especializada Reuters citó dos fuentes familiarizadas con el asunto para decir que el gobierno está discutiendo con la estatal Petrobras la posibilidad de reducir los precios de los combustibles, esto como una manera de compensar esos impuestos. Y ahora, si le parece, entonces sí vamos con los indicadores. Por favor, adelante. Las bolsas asiáticas cerraron mixtas con China diciendo que la base de su recuperación económica todavía no es sólida y que varios factores inesperados podrían ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, este país todavía enfrenta presiones como la contracción de la demanda y el shock de la oferta, dijo el Comité Central del Partido Comunista. Las bolsas europeas suben a pesar de que aparecieron datos que muestran una inflación más rígida de la que se temía. En febrero, por ejemplo, el índice de precios subió 7,2 por ciento en Francia, 6,1 por ciento en España. Y para el cierre de noticias bursátiles del día. Pues la multinacional Suiza Nestlé anunció el cierre de su línea de producción en Myanmar, un país sumido en la violencia y el caos tras el golpe de estado del primero de febrero de 2021. La empresa, sin embargo, continuará vendiendo sus productos allí a través de socios locales. Por otro lado, la Comisión Europea redujo los cargos de los que había acusado a Apple en 2021, esto por violar presuntamente la libre competencia en el mercado de la música en línea al abusar de su posición dominante. Este es un caso en el que Spotify es uno de los demandantes y es que Apple Store es la única forma que tienen hoy los usuarios de iPhone y de iPad para descargar aplicaciones para esos aparatos, por lo que los desarrolladores tienen que someterse a las normas de Apple si quieren acceder a esos consumidores y precisamente el bloque comunitario quiere sancionarlo, aunque ya no tan duramente como preveía sancionarlo en el 2021. Daniela, agradecimiento para ustedes y nos vemos mañana. Así es, Ángela.